En primer lugar porque terminó la zafra y en segundo lugar porque no todo entra en el subsidio interzafra que es inmediatamente lo que tendría que cobrar el mes siguiente queremos saber todo eso, queremos saber si el tarifero va a cobrar ahora en noviembre ya va a empezar a cobrar el subsidio interzafra ni sabemos cuánto es el monto, si sabemos las condiciones ¿cuáles son las condiciones? 1.100 pesos que tiene que figurar en el recibo de sueldo y 2 meses o 3 meses de trabajo continuo en el año 2014 o sea, el problema es el siguiente los que están cobrando la asignación universal por hijo nosotros no lo estamos tomando en forma masiva porque tenemos miedo esa es la palabra, de que se le caiga la asignación universal por hijo y el tarifero va a cobrar únicamente el subsidio interzafra el subsidio interzafra, póngale que sea de 1.200 pesos y un tarifero en negro con 3 hijos que ahora más de 1.500 pesos de asignación universal nosotros que queremos que sea compatible compatible asignación universal con el subsidio interzafra hay gente que realmente no quiere hacer porque tiene miedo que se le caiga todo asignación universal por hijo, salario familiar, madre de 7 hijos, etc. hay una cantidad de planes nacionales que es incompatible con el subsidio interzafra en la verdad nosotros, yo, la asociación donde yo estoy ya hemos recibido documentación de 200 tariferos que tienen intención de cobrar subsidio interzafra y que responde porque son tariferos la señora tiene que cobrar el salario familiar o subsidio interzafra la asignación universal pero el tarifero porque es un programa nacional de subsidio interzafra no es un programita local de imponencial